Amiguitos humanoides, ¡se acerca la Navidad! ¿No estáis nerviosos? ¡Yo estoy perre emocionada! Si visteis el último vídeo en el canal de mi hermana, SupermelTV, pillamos a Papá Noel durmiendo en el sofá de nuestra casa. Es un poco despistado y vino a traer los regalos antes de tiempo. Si os perdisteis el vídeo, id a verlo cuando acabe este, porque es muy divertido. Y hoy que toca, ¡abrir los regalos! ¿Estáis preparados? ¡Porque yo sí, eh! ¡Vamos allá! ¡Empieza la perridiversión! Vaya, vaya, o sea que esta es la bolsa de regalos que trajo Papá Noel. Sí, sí, y nos dijo que la podemos abrir ya. Vale, pero ¿qué habéis hecho con la bolsa? ¡Está súper rota! Sí, un poquito, pero eso no importa. Lo que importa son los regalos. Vale, pero no te comas la bolsa. ¿Cuántos hay? Hay un montón, ¿verdad? Sí, mira, este es para Lanita. ¡Qué grande lana! Lo dejaremos por aquí. Vamos a ver que... ¡Este es para Mel! ¡Mel! Aquí. A ver, a ver... ¡Otro para Mel! ¡Guau! ¡Aún hay más, Melita! ¡Otro para ti! Este es para Lanita. Lo dejamos por aquí. ¡Este también! ¡Qué bien! Este para Mel... ¡Bien! ¡Para Mel! ¡Ya está todo! ¿Quieres que abramos primero los tuyos, Lanita? ¡Sí! ¿Estás emocionada por saber lo que te ha traído Papá Noel? ¡Muchísimo! Vale, pues empezaremos por este regalo tan grande. ¿Qué es? No lo sé. No lo sé. Vamos a abrirlo. Estoy muy intrigada. ¡Mira! ¡Qué bonita! ¡Es una casita de Navidad! ¡Hola! ¡Qué chula! ¡Pone Perry Christmas! Sí. Vamos a ver qué hay dentro. ¡Huele muy bien! ¿Será comida, mami? Pues tiene toda la pinta. A ver, a ver... ¡Mira un sombrerito! ¡No! ¡Para! ¡Vale! ¡Mira, Lanita! ¡Estrellitas de chuche! Todo lo que hay aquí es natural, ¿eh? ¡Comida para perro 100% natural! ¿Qué te parecen las estrellitas? ¡Muy ricas, mami! ¡Pero venga, va! ¡Que hay más cosas! ¡Que hay más! ¡Mira, mira! ¡Mira qué galletita de bota! ¡Es bonita, eh! ¡Sí! ¡No te la lleves! ¡Lani, vamos a ver primero todo lo que hay! ¡Luego ya te daré algo para comer! ¡Vale! ¡Mira qué bastoncito de Navidad tan pequeñín! ¿Esto me lo puedo comer? ¡No! A ver, a ver... ¿Qué más, qué más? ¡Mira, qué bonita! ¡Es una puerta de Navidad! ¡Es muy bonita! ¡Un momento, un momento! ¡Que hay más cositas! ¡Guau! ¡Esto es como una bolita de esas de nieve! ¡Sí, con un arbolito de Navidad! ¡Lana! ¡No! ¡Es que no me puedo resistir! ¡Que hay más cosas! ¡Mira! ¡Hola! ¡Qué muñequito más chulo! ¡Ven aquí, muñequito! ¡Ven aquí! ¡Para que se va a enfadar el muñequito, eh! ¡Pero sí es una galleta para comer! ¡Guau! ¡Ay! ¡Se me ha caído! ¡Mira! ¡Una hojita de Navidad! ¡Mmm! ¡Mira que aún hay más! ¿Más? ¡Guau! ¡Mira qué bonito! ¡Mira! ¡Ey! ¡Oye! ¡No la muerdas! ¡Me la como! ¡No, no, no! ¡Vamos con el siguiente regalo! ¿Qué es, mami? ¡Es una botella! ¡Pero qué debe ser! ¿Es pipí? ¡Ups! ¡No! ¿Cómo quieres que Papá Noel te regale pipí? ¡Mira qué es! ¡Es caldo navideño! ¡Hecho 100% con productos naturales! ¡Si es que hasta me lo podría comer yo! ¡De hecho, creo que lo compartiremos! ¡Qué está rico, eh, Lanita! ¡Vamos a guardarlo para más tarde! ¡Tienes galleta por toda la cara! ¡Vamos a por el siguiente regalo! ¡Qué será, será! ¡Creo que es comida, mami! ¡A ver! ¡Oh! ¡Es un paletone perruno! ¡Mmm! ¡Me encantan los paletones! ¡Me vas a dar un poquito porfis, porfis! ¡Vale, ten! ¡Un poquito más! ¿Cómo está? ¿Está bueno o no? ¡Está muy rico! ¡Jolín, que migajas! ¡Dame más! ¡Vale, vale! ¡Tien, ten! ¡Va, ten! ¡Yo también quiero un poco! ¡No, no, no! ¡Es mío! ¡Es de perro, no es de humano! ¡Vale, vale! ¡Tien! ¡Para ti! ¡Cuidado, no te comas el papel! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Vale! ¡Lo guardamos para luego! ¡Que aún te queda un regalo! ¡Mira, Lanita! ¿Qué será, qué será? ¡Ah! ¡No es comida! ¡Lana! ¡No, no es comida! ¡Pero es un muñequito súper bonito! ¡Va, ven! ¡Ven! ¡Mira! ¡Oye! ¿No quieres jugar con él? ¡Es que tengo gana! ¡Quiero comer galletas! ¡Oh, pobre muñequito! ¡Mira! ¡Con lo que te quiere él! ¡Ya, ya! ¡Pero! ¡Mira, es un poquito de panatón, eh! ¡Un poquito más porfis! ¡Sí, glotona! ¡Sí! ¡Un poquito más! ¡Ay! ¡Melita! ¡Te toca! ¡Pion, pion, pion! ¿Por qué regalo empezamos? ¡No sé, elige tú! ¿Este? ¡No, este! ¿Este? ¡No, no! ¡Este, este! ¿Este? ¿Por qué no te pones de acuerdo, Mel? ¡Venga, vamos a abrir este! ¡Es que prefiero abrir primero el otro! ¿What? ¡Vale, pues este! ¡Mira, Mel! ¡Es un muñequito de nieve! ¡Guau! ¡Es un juguete, verdad! ¡Sí! ¡Es para ti, para que juegues! ¡Puedes jugar con Mel! ¡Es muy bonito! ¡Lo voy a mordisquear por todas partes! ¡Trae, trae! ¡No, un momento, Mel! ¡Ya jugarás luego! ¡Quiero jugar ahora! ¡Ven, que aún hay más regalos! ¡Vamos a ver qué hay aquí dentro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Vamos a jugar, mami! ¡Tira por ahí! ¡Coge fuerte por ahí! ¡Atrápala! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! 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 ¡Vale, vale! ¡Venga! ¡Vamos a abrir otro regalo! ¿Qué, Mamushi? ¡No lo sé! ¡Mira! ¡Es una galleta de guante! ¡Con unas huellas perrunas! ¿Podemos abrirla por fin? ¡No! ¡Ya que está cerradito, lo guardaremos para otro día! ¡Quizá para el día de Navidad! ¡Vamos a ver qué hay aquí dentro! ¡Espero que sea comida! ¡A la lanita le toca mucha comida! ¡Sí! ¡Tienes suerte, Melita! ¡Es turrón perruno! ¡Turrón! ¡Queremos turrón, turrón, turrón! ¿Quieres probar uno? ¡Sí! ¡Me muero de ganas! ¡Ten, Melita! ¿Qué te parece? ¿Está rico? ¡Está muy rico! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Hay más! Luego, 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 que aún nos queda otro regalo. ¡Vamos a abrirlo! ¿Qué? No lo sé. Vamos a ver qué es. ¡Tututá! ¡Mmm! ¡Ya lo sé, Mel! ¿Qué? ¡Eh, mira! ¡Panetones! ¡Te ha tocado un panetone como a lana! ¿Estás contenta o no? ¡Sí! ¡Pero estaré más contenta si me lo dejas probar! ¡Vale, Melita! ¡Ey! ¡Au! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Más! ¡Vale! ¡Ten otro trocito! ¡Mmm! ¡Más! ¡Vale! ¡Ten bonita! ¡Más! ¡Ay! ¡Déjame a mí! ¡Que tus trocitos son muy pequeñitos! ¡Mmm! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Te has llevado medio panetone! ¿Cómo me estás dejando el sofá? ¡Vamos! ¡Ve! ¡Va! ¡Venga! ¡Ves a comer al suelo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Nobita! ¡Nobita! ¡Bulza! ¡Nobita! ¡Papapa! 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 ¡Qué rico está! ¡Ja! Amiguitos humanoides! ¿Habéis visto cómo se ha enrollado Papá Noel? ¡Nos ha traído un montón de cosas guays! ¡Estamos súper contentos! ¡Ah! Y acordaros que si aún no tenéis mi libro podéis pedírselo en la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos. Y a los que seáis de España, Papá Noel nos enviará las listas a nuestra web perroquechulo.com ¡Y podréis tener mi libro dedicado por mí! Si os ha gustado el vídeo de hoy, dadle un like, suscribiros a mi canal y seguidme por Instagram y por TikTok que subo cosas guays cada día. ¡Hasta la próxima! ¡Pesitos y la metazos a Pechocha Victoria, a Luis Javier y a tu perrita Miel, a Renata y a tu yeyita, a Hanna y a tu perrito Sajik, a Lucía que le ha encantado mi libro, y a Sara y a Foxy, a Magi y a tu amiguita Ali, a Lautaro y a tu perrita Lana, a Joselín, a Martina y Shiva, y a Magdalena Bravo. ¡Os te lo quiero! ¡Suscríbete al canal!